Pues este caso prende una vez más las alarmas sobre el cuidado que hay que tener con los menores, especialmente en esta época de Navidad y de fin de año. La pólvora, por inofensiva que nos pueda parecer, se torna mortal debido a sus componentes altamente tóxicos y ni qué decir de los efectos devastadores cuando es manipulada. El fósforo blanco, para citar nuevamente este ejemplo, es de los componentes más letales y está presente en un simple tote. Téngalo en cuenta, es por su salud. La pólvora es igual de peligrosa cuando se usa como cuando se ingiere por cualquier causa. De allí, el llamado de los médicos es a mantener alejados a los menores de ese material. Un solo tote mata a un niño y cuatro totes pueden matar a un adulto, ya que contienen un tipo de fósforo muy tóxico denominado fósforo blanco que destruye completamente el hígado y este órgano vital deja de funcionar llevando rápidamente hacia la muerte. Los bebés suelen experimentar metiéndose a la boca lo que encuentran, por lo que los padres deben identificar si consumieron algún residuo peligroso. Que tiene un aliento abajo, lo que se denomina un aliento aliásico. Segundo, presenta diarrea y esas deposiciones diarreicas, si se recogen en una basenilla, por ejemplo, y se llevan a la oscuridad, son fosforescentes. La palidez y la pérdida de conciencia son otras alertas para que los padres actúen a tiempo y lleven al menor a un centro asistencial.